La verdad que estamos muy contentos de poder realizar la segunda feria de esto que fue un sueño entre todos los emprendedores de poder ayudarlos a que crezcan, se capaciten, mejoren sus productos y puedan vender. Así que esto es una muy buena oportunidad para que dar a conocer sus productos, vender y poder hacer crecer este emprendimiento. Hay alrededor de 130 emprendedores de todos los barrios de Yacyretá, que fue un trabajo que hicimos con todo el personal de la EBI, del sector social, de identificarlos, ayudarlos, potenciarlos, capacitarlos. Así que la verdad que muy, muy contentos y vemos de la feria anterior a ahora cómo mejoraron en calidad, en presentación de productos, que es lo que estamos logrando darle continuidad para que no sea solamente una o dos ferias al año, sino que realmente puedan vivir de lo que hacen.